Zona Franca Zona Franca Zona Franca Algunos de ellos quizá estén peor todavía en el ejercicio 2010 y esto evidencia que la parte contable en los ayuntamientos es un desastre por mucho que quieran presumir, don Marcelo Montiel y Lupe Porras y Pucholén y todos, aquí está la evidencia de que las cosas se hicieron mal y creo que van a terminar peor todavía. Aunque las multas son de bajo monto, pero están evidenciando que ellos no tuvieron la capacidad administrativa para llevar adelante sus administraciones municipales. Así es, Mucio. Son la multa de 600 salarios mínimos. Tengo entendido, por ejemplo, Marcelo Montiel no entregó cuatro estados financieros. En el caso de Guadalupe Porras igual fueron cuatro estados financieros. Y en el caso de Regina Vázquez de Acayucan son doce los estados financieros que no entregó, por lo cual se hacen acreedores a la multa de 600 salarios mínimos. Sí, es que me llama la atención el número. Si es un estado financiero por cada mes, ese se no entregó Regina Vázquez ni un solo estado financiero en todo el año 2009. Fíjate que estoy ahorita recordando, ahora sí que se han aportado los datos en relación a esta información. Estoy recordando en el caso, por ejemplo, de Las Trapas. Hay un, no solamente del gobierno Antonio Pucholén, hay serias y muy graves irregularidades durante la administración de Renato Tronco, que aún a estos días no han sido aclarados. Y el señor ya fue diputado local en esta legislatura y será el nuevo presidente municipal. Digo yo, nada más para que tengamos una idea de cómo opera el sistema político en nuestro país y vaya que parece realmente cosas de caricatura lo que pasa. Está el caso de Acayucan, la hija del escacique Cirilo Vázquez Lagunes, no entregó dos estados financieros. Es decir, todo un año le valió un gorro hacer su tarea y entregar cuentas claras. Y esto no es al Congreso. Eso, digo, el Congreso representa la voluntad popular y la voluntad popular es el pueblo al que no le está entregando cuentas. Estamos platicando, vaya, esto también es la sociedad. Estamos mal, caray. Estamos mal al permitir que esta clase de gentuza que se involucra en la política, permitamos que hagan lo que quieran. No importa. No importa que no hagan su trabajo, que hagan obras mal hechas, que no entreguen cuentas. No importa. Se le sigue apoyando, se le sigue tolerando. ¿Hasta cuándo? No tenemos como sociedad líderes realmente responsables, líderes limpios, líderes con convicciones. Se necesita eso. Estamos mal. Y ahí está el caso de Regina. Y todavía peor y patético, ¿no? Resulta que su hermana Fabiola es la actual diputada federal y es la que va a recibir el cargo de su hermana Regina. ¿Y para qué creen? ¿Para mejorar las cosas en Acayuca? Para investigarla o perseguirla, ¿no? Va a ir seguramente a investigar a Regina. Bueno, pero además... ¿A Ricardo Landa o...? A Ricardo Landa, que es el gran encubridor de Regina, ¿no? Porque sabemos la relación que tiene Regina con este operador de los más cercanos a Fidel Herrera. Pero además, Regina recibió la administración de Fabiola. Es decir, en Acayuca no hay más que un apellido que gobierna desde hace mucho tiempo. Fabiola Vázquez, Regina Vázquez, ahora otra vez Fabiola Vázquez. Una ya fue diputada federal. Las dos han sido ya diputadas federales. Una ya fue diputada local. O sea, estamos viendo una situación grotesca. Porque ¿cómo es posible que políticamente sigan teniendo la votación para permanecer en el poder cuando administrativamente están cometiendo quién sabe cuántas irregularidades? El caso de Regina son 59 millones de daño patrimonial, nada más correspondiente al año 2008. Y encima de eso viene el 2009 y no sabemos cómo va a terminar el 2010. Lupe Porras, acusada por los regidores y el síndico de transgresiones a la ley orgánica, no va a haber presentado el proyecto de presupuesto para el año 2011. Y esto es gravísimo, no hay plan de obras para Minatitlán. Y sin embargo, gana el PRI la elección porque ellos son los que operan. O sea, el pueblo es el que tiene que despertar y castigar de alguna manera. Cuando dicen es que se debe permitir la reelección de regidores, la reelección de diputados, y uno dice, estos son a los que hay que reelegir. Porque ganan. El problema es que ganan. Y el pueblo no termina de despertar. No tienen derecho a permanecer en el poder. Se están comiendo el dinero del pueblo. Ese es el problema. Y peor que los desastres de inundaciones que sufrió Minatitlán, que fueron en las zonas de siempre realmente, y ellos mismos, muchos políticos allá, y gente del pueblo minatitlán lo reconoce. Pero peor que esos desastres, el peor huracán que ha sufrido Minatitlán, yo creo, en los últimos años, en sus últimas décadas, se llama Guadalupe Porras David. Es el huracán Guadalupe. Sí, oye, pero qué bien le paga a ciertos periodistas, ¿eh? Sí. Se ve que ciertos periodistas están recibiendo buenas tajadas de dinero para hablar bien de la señora. Pues es defender lo indefendible, ¿no? Sí, qué vergonzoso, qué ridículos leerlo. Vaya, ya no vale la pena leer algunas columnas políticas y algunos reporteros ahí que la verdad dejan mucho que desear. Pues bien, así está la situación en estos días, Mucio. Da el tema mucho de calar, pero ya tenemos que terminar. Sí, seguiremos, seguiremos tocando esos temas, ¿no? Bueno, nada más ya para rematar, ya estamos, este, en ese caso, acudan los políticos con San Judas Tadeo. Hoy creo que les pueden hacer el milagro. Los esperamos en la próxima en Zona Franca. Roberto Mario, gracias, un placer por haber estado en esta emisión, y continuamos el próximo, en la próxima, para el día de mañana. Zona Franca.